El Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó hoy en la conferencia ministerial del Grupo de los 77 Más China, donde destacó el papel de la unidad para el bloque. En su cuenta en Twitter, Rodríguez Parrilla expresó que en un contexto de crisis multidimensional, la unión resulta vital y estratégica, y será un pilar que preservará Cuba durante su presidencia pro-témpore en 2023. El canciller añadió que el encuentro ministerial tiene en su agenda diversos temas de crucial importancia para los países del sur. El G77 Más China está formado por naciones en vías de desarrollo y fomenta el apoyo en organizaciones internacionales y la defensa de intereses comunes.